Buenas, buenas gente, bienvenidos a PikaPi. Mi nombre es Jailun, vamos a hacer otro video de Hertham Campos de Batalla, pero de esta sección explicando las razas y los diferentes tipos de esbirros. Ya hablamos de bestias, demonios, dragones y elementales, así que ahora vamos por los javaspines. Creo que este video va a ser bastante corto, gente. Nada, quiero comunicarles también que tengo canal de Twitch que es Jailun7 y tengo canal de Instagram que es Jailun7, así que las personas que me quieran ver jugar en vivo, charlar conmigo y todo eso, en la descripción del video tienen el Twitch y el Instagram y en el banner de YouTube tienen el Twitch y el Instagram. Así que bueno, gente, a darle de una. Vamos a arrancar con los javaspines. Es PikaPitán, es PikaPitán de que es un javaspin y un pirata, ¿no? Después de que añades una carta a tu mano, obtiene un punto de salud hasta el siguiente turno. No está mal en un early, no es una locura, porque a veces con esto de que ganas gemas y todas esas cosas, puede llegar a ocasionar un tener bastante de vida y puede ser un poco molesto. Es en early, ¿sí? Pasa que la geomántica, esta pasa que son tan... Tengo todos los nombres diferentes yo, porque esto está en español de España, me parece. Me parece, ¿eh? Geomántica. Grito de batalla, obtienes una gema de sangre. Para los que no saben, la gema de sangre es un hechizo que te da a tu mano, que te da más uno, más uno, al esbirro que vos quieras, ¿sí? Interesante. Al principio está bueno, las gemas las podemos usar en este esbirro o en otro, mucho más que cotar. El relajado, atocinado, ¿no? Es que tengo todos los nombres tan diferentes que me dan cosas, gente. Perdón. Este sí que está bueno, para mi gusto es el de lo mejor de level 1, porque cuando vendés este esbirro, obtiene dos gemas de sangre. Entonces, sirve para tenerlo y cuando lo querés descastar, pum, te da un 2-2 a tu mano para dárselo a quien quieras. O uno a uno a uno, uno a otro, uno lo puede usar como quiere. La verdad que interesante. Colmillo duro. Es mejor de lo que parece, gente. Es mejor de lo que parece. Después de que juegues una gema de sangre sobre este esbirro, obtienes escudo divino hasta el siguiente turno, nada más, ¿sí? Según lo que dice acá, yo no lo sabía. Según lo que dice acá, cuando está dorado, el escudo divino es permanente. No lo sé, pero me parece que es así, ¿eh? Porque acá no especifica hasta el siguiente turno. Así toda esta carta, gente, es buena. Porque tenemos esbirros que generan gemas o que dan gemas aleatorios. Y saben que los esbirros con escudo divino son muy molestos, gente. Muy molestos. Porque que esto tenga 20 de ataque, ya te pega 40 con escudo divino. Porque lo tienen que matar, ¿sí? Muy importante este esbirro, gente. Es bueno. Jabaspín, pirado. Pirado porque está yendo a la mierda, ¿no? Porque está corriendo, porque está loco. Pirado acá significa loco también. Frenesí. Para los que no saben, frenesí es cuando sobrevive al daño. No obtiene una gema de sangre. Esbirro bueno para early. Normalmente en los primeros turnos siempre sobrevive y podés ir poniéndole las gemitas, si querés, para ir acumulando stats. No tengan miedo, gente, con decir, uh, le quiero dar gemas al mejor esbirro del mundo. No tengan miedo. Júguen en las. Después para jugarlas es demasiado tarde. Y después les voy a explicar igual que igual hay una manera de recuperarlas. Brutalizapúas. No los nombres, gente, los nombres. Buen esbirro de coste 3. Buen esbirro. La primera gema de sangre que juegue sobre este esbirro otorga más 3 más 3 extra. O sea que vos le das una gema de sangre y esto va a ser un 7-7. Porque tenés el 1 más 1 de tu gema y el más 3 más 3 extra. Buen esbirro, gente, sin lugar a duda. A duda. A duda. Sí, a duda, a duda. No, no, no. Dije, ¿estoy hablando mal? No, no, está bien. Sin lugar a duda es un buen esbirro. Porque ya con un solo más 1 más 1, ya es un 7-7, ¿sí? Y es un esbirro que podés conseguir relativamente rápido. Y tiene buenas combinaciones con tus otros esbirros de coste 3 javaspines. Acá tenemos el clamaespinas. ¿Sí? Grito de batalla, obtienes una gema. Último aliento, obtienes una gema. Esto ya si muere, te otorga ya la posibilidad de siempre bufar a esto y que gane ese más 3 más 3 extra. Que se hace muy bueno. Antes se usaba muchísimo más y en late esto seguía siendo brutal. Ahora no tanto. Pero es útil, es muy útil. Seguimos con este. Este es el último que sacaron. Herrero de chatarra. Después de que muere un esbirro amistoso con provocar obtienes una gema de sangre. Obviamente que esto está orientado a jugar esbirros con provocar. ¿Sí? Pero como provocar le podemos dar a cualquier cosa. La verdad que es un útil. Aparte es muy fácil que se active porque normalmente los esbirros con provocar van a morir primero. Y este obviamente que tiene que estar vivo para que eso suceda. ¿Sí? Pero la verdad, un esbirro interesante, muy versátil. A pesar de que no juegue javaspines, es un esbirro muy versátil para poder usar. Y el jabanderado. No, no, no. Portaestandarte se llama. Portaestandarte porque tiene una bandera. ¿Sí? Al final del turno juega una gema sobre los esbirros ya de 60. Buena carta en early. Después termina siendo una cagada. Ya lo saben. Pero para que se den una idea, si ustedes tienen esto, uno a la izquierda y uno a la derecha, ya cumplen este bono del 3-3 extra más el 1 más 1. Entonces es una carta muy útil para combinar. Así que recomendada. Bola de esbirro, gente. Cuando vendes este esbirro, todas sus estadísticas a un esbirro amistoso. Nada del otro mundo. Ya la he nombrado muchísimas veces. Dudo dinámico. Diría que de lo mejor que tiene javaspines. Antes estaba muy fuerte, ahora bajó un poco. Pero bueno, vamos a leerla. Después de que juegues una gema de sangre sobre otro javaspin o tiene más uno, más uno. Entonces cada gema que nosotros vamos dando a javaspines, esto todo el tiempo se va enfando, gente. Se hace un bicharraco enorme casi siempre si jugamos a javaspines. Si te toca muy rápido, a veces es extremadamente grande. Y en el early de partida no pueden matarte esto. Pero en el late, ya si esto es muy, muy, muy grande, ya sabemos cómo se soluciona, gente. Leroy Jenkins. A la mierda. De parte al medio esbirro. ¿Sí? Pero, sin lugar a duda, no tienen que preocuparse por esto, por algo que pudiera llegar a suceder, ¿no? Cuando suceda, verán cómo lo solucionan. ¿Sí? Pero, mientras que no sucede, esto es un cartonazo, gente. Un cartonazo. Globospin. Tiene otro nombre. Horrible el nombre que tiene acá. Después de que juegues un hechizo sobre este esbirro, tiene veneno hasta el siguiente turno. Un hechizo. No es un hechizo de hechicería. Entonces, si le tiras cualquier hechizo de nagas, obtiene veneno. Si le tiras una gema de sangre, obtiene veneno. Si está dorado, por lo que dice acá, el veneno no es hasta el siguiente turno. Es permanente. Muy buena carta, gente. Yo jugué una partida hoy. Me salió una buena partida con esta carta. Es una carta excelente. No todo tiene que ser gente importantísima. No todo tiene que tener 500, 500 de estadística para ser bueno. El héroe es una carta buena. Te agarra un escudo divino, escudo divino provocar, viento furioso, veneno, sea 500, 500 y le voy a que lo maten. Se acabó. Se mete el escudo divino, el provocar, el veneno y las estadísticas en el orto. Entonces, tengan eso en cuenta. Esto, interesante, le podríamos poner escudo divino si tenemos jabas pines. Podemos generar escudos divinos con la carta esta de coste 2, que todavía no la vi. Vamos a buscársela, vamos a buscársela. Coste 2. Con esta carta se le puede llegar a dar escudo divino. Entonces, es una carta buena. Siempre los venenos con escudo divino, complicados de remover, porque es muy probable que te maten dos espirros. Así que esta es una carta muy buena, gente. Necrolita. Esta es la carta que les quería comentar. Grito de batallas juega dos gemas de sangre sobre un esbirro amistoso. Y le roba la gema de sangre a los esbirros adyacentes, o sea, al de la izquierda y al de su derecha. Entonces, si nosotros estuvimos bufando esbirros, bufando, bufando esbirros en las fases early de partida, con esta carta recuperamos todas esas gemas que gastamos en esbirros de early, para después poder venderlos tranquilos y recuperar todas las estadísticas. Para eso es una buena carta, gente. Sin lugar a duda, esa utilidad es muy importante. Rompetierra, está traducida como el orto. Para mí está traducida como el orto. Después de que juegues una gema de sangre sobre este esbirro, otorga amados de ataque hasta el siguiente turno. Pero a toda tu mesa. No a esto, a todos. A todos. Entonces, es un buen esbirro. Te dan dos, tres gemitas. Pum, 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 pum. Y si vos tenés esbirros con escudos divinos y eso, darle mucho ataque está bueno. No es mucho ataque, pero en fases iniciales de partida, esta carta la verdad es buena. Esta carta la he usado poco y nada, ¿sí? Se dan cuenta porque ahora cuando la lea. Aguem, mala espina. Después de que juegues una gema de sangre sobre este esbirro, otorga más uno, más uno a un esbirro amistoso de cada tipo. Entonces, esta carta premia a jugar esbirros de diferentes tipos. Yo no la he usado mucho, gente. Ahora voy a hablar de otra carta que acá no figura, que es una bestia, pero solo te aparece cuando tenés javaspines. El chanchito. Chanchito malévolo, el gran jabalí. Tus gemas otorgan más uno, más uno extra. Carta. Buena carta. Yo. Es como que después te termina quedando como corta la carta. Pero podés deberarla estando en coste cuatro. Tiene su valor. Está buena comprarla. Está buena utilizarla. Después normalmente la vendas, pero aprovecharla en el momento que se ha indicado es una buena carta. ¿Sí? Caballero Liza Púas. Buena carta. Buena carta, gente. Viento Furioso, Escudo Divino. Frenesí obtiene Escudo Divino. Frenesí es cuando sobrevive al daño. Entonces, acá tenemos una carta buena para bufar, 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 bufar. Pega con Escudo Divino. Vuelve a pegar porque tiene Viento Furioso. Y si esta carta no muere, vuelve a ganar Escudo Divino. Muy, muy molesta, gente. Muy molesta. Tenemos la carta de los mecas que ya la hablé. Que es la que le da más tres, más dos cuando pierde Escudo Divino. Así que eso la podría llegar a bufar. Si es que tenemos mecas. Pero esta es una buena carta molesta. Si está bufada, es muy molesta, gente. Ahora vamos con los dos costes seis. Anciano Mira Oscura. Qué nombre es horrible, gente. Perdonen. Después de que gaste cinco oros, juega una gema de sangre sobre cuatro javaspines amistosos. Buena carta, gente. Buena carta. Gastar oro siempre lo vas a hacer, renovando, comprando, comprando y vendiendo, lo que sea. Siempre vas a gastar oro, así que si estás jugando javaspines, ese más uno más uno constantemente es importante. Y aparte, si le tira la gema acá, a pesar de que no lo estés tirando vos, el hechizo, directamente, ella gana Escudo Divino. Él gana Veneno. Y la otra carta, que me parece mejor que esta, que en realidad no lo es, pero a mí me gusta más. Charlaga. Al final del turno, juega una gema de sangre sobre todos los esbierros amistosos. Lo bueno de esto es que es sobre todos los esbierros amistosos. Entonces, a veces, a pesar de no estar jugando javaspines, si te toca, no es una mala opción dejarle un par de turnos que vaya bufándose la mesa. Es una buena carta y, exactamente igual que esta, si le das una gema a esto, que siempre se lo vas a dar, porque le da a toda la mesa, esto gana Veneno. Ahora, este esbirro, si tenemos siete javaspines en la mesa, cuando dé más uno más uno a todos los javaspines, incluyendo a este, este va a ganar su más uno más uno correspondiente, porque es su gema, y después va a ganar un más seis más seis por haber bufado a los otros seis javaspines. Por eso es que esto se termina haciendo bastante grande, gente. Así que, bueno, nada más. Este es el último javaspin. Espero que les haya gustado el video, explicando un poco, charlando un poco del tema. Así que, bueno, ya lo saben, gente, si les gusta el contenido, si quieren saber algo, si quieren saber alguna interacción en específica, si hay algo que no entendieron, si hay una consulta que me quieran hacer, por más tonta y boba que piensen que es, pregúntenla. Porque el que no sabe, no sabe, gente. Es así de simple. Y te lo tiene que decir alguien para que uno lo sepa. Así que, pregunten. Es la única manera de sacarse las dudas. Tienen los comentarios abajo. Yo les voy a responder absolutamente a todos. Así que, ya lo saben, gente. Si les gustó el contenido, dejen un comentario, denle like y suscríbanse para más información. Y tengo el canal de Twitch y Instagram, que es Jairun7. Así que, bueno, gente, espero que les haya gustado. Gracias por todo. Cuídense. Nos revimos, papis.